Música Lo que yo analice aquí precisamente es cómo se construyen diversas identidades lésbicas en México, estudiando con diversas mujeres en las que se cruzan ejes diversos. Es decir, escogí mujeres de diferentes clases sociales, de diferente formación académica, de diferentes religiones, de diferentes procedencias, unas que habían nacido y vivido toda su vida en ciudades, ciudades grandes, otras que provenían de ciudades más pequeñas o de otras regiones del país. ¿Qué es el ser lesbiana? Vivir el ser lesbianas como algo afirmativo, como dice el movimiento, como un motivo de orgullo, el vivirlo abiertamente, en libertad y sobre todo el vivirlo con derechos, es una posibilidad que no está hoy en la sociedad y en la cultura mexicana, o no en todos los ámbitos, no en todos los grupos, incluso va por entidades federativas. En Coahuila hay un pacto de solidaridad que no hay en otras entidades, en el DF hay una ley de sociedad de convivencia que no hay en otras entidades federativas, es decir, que incluso el marco legal que rige a las entidades federativas, te marca también mucho de la convivencia social. No hay una forma positiva de ser lesbiana, es decir, ser lesbiana en México es visto siempre como algo negativo, como algo que si se ve desde la religión es desde luego un pecado, que he visto desde la psicología es una aberración o una perversión, que he visto desde la moral es algo que está mal, que es incorrecto, que he visto desde muchos lugares, pues es algo que las mujeres que son lesbianas son, para empezar, no mujeres para muchas personas, igual que los hombres gays se piensa que no son hombres. El ser lesbiana o el ser gays en este país te coloca en una posición de peligro vital, porque la homofobia y la lesbofobia matan, y en este país han matado a homosexuales y a lesbianas por el simple hecho de ser homosexuales y lesbianas, entonces es un grave problema desde ese punto de vista. Claro que una, y yo creo que ahí la cultura feminista ayuda mucho a las mujeres, porque lo que te permite es ir elaborando tu lesbianismo y te permite ir construyendo a cada mujer y al colectivo lésbico, como colectivo político y de acción, espacios en libertad, que es lo que yo llamo. Para las jóvenes lesbianas es peligroso salir del clóset porque muchas veces pierden ese tipo de apoyos, y se encuentran que son chavas jóvenes, no tienen carreras universitarias, no tienen medios económicos y pueden, pueden perder todo ese tipo de afectos, y además de apoyos sociales, económicos y afectivos. Y bueno, te ayuda a eso, a plantear las situaciones con la familia, con los amigos, en el trabajo, y todo eso desde luego la mayoría de las veces se da a través de una militancia, de una actividad política. Tú eres lesbiana en tu edificio en el que vives, en tu unidad, en tu barrio, en la escuela de tus hijos. Tenemos una realidad en México que son las familias, que se llaman de la diversidad, que son familias encabezadas por madres y padres homosexuales. Es una realidad en el país. Todo consiste, y lo hemos hablado y parece mentira, pero todo consiste en llegar y plantearlo claramente, decir, ¿sabes qué? Yo voy a escribir a mi hija en esta escuela, somos una familia así, estamos conformadas por dos mamás, un hijo, una hija, las criaturas que se tengan en cada núcleo familiar, esa es nuestra familia. La escuela está dispuesta y puede y tiene la capacidad, la escuela, o sea, porque yo sí tengo la capacidad de venir a esta escuela. Ahora, ¿esta escuela tiene la capacidad de la apertura para tener a mi hija aquí? Sí, ¿y cómo la va a tener? ¿En qué condiciones? Implica trabajo por parte de las madres y los padres, sí, porque es ir a hablar con las maestras. Igual que las mamás heterosexuales y los papás heterosexuales van a hablar de otras cuestiones, nosotras tenemos que ir con las maestras, explicarles que nuestra familia es así, y que entonces el día de las madres pues tienen que hacer dos regalos, el día del padre pues tienes que negociarlo, qué se va a hacer, si van a hacer. Yo a mi hija, por ejemplo, le digo, mira, el día del padre se llama así, pero entonces en realidad el día del padre pues es el día de todos los parientes que tú amas. El no poder ser quien se es en todos los aspectos de la vida, el tener que ocultarlo, el tener que mentir constantemente, el tener que llevar en muchas ocasiones, muchas mujeres y muchos hombres en este país, llevan dobles vidas. No es que sean bisexuales, porque eso es otra opción, o sea, ser bisexual es una opción, sexual a vivir abiertamente y en libertad. No, es que se llevan dobles vidas, ocultas unas de las otras, eso crea muchos problemas de todo tipo, o sea, yo digo que hasta temporales, pero cuando viven una doble vida, si vivir una ya es complicado, ¿cómo puedes vivir dos? Es decir, y yo creo que todas las personas no somos sexuales, en algún punto de la vida, hemos vivido dobles vidas, hasta que tomas conciencia, por eso es tan importante que existan grupos homosexuales, de lesbianas, de gays, de apoyo, de ayuda, es muy importante por ejemplo para la gente joven en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya hay trabajo, hay un grupo, por ejemplo, el grupo de lesbianas universitarias, que son un grupo de chavas universitarias, de licenciaturas de todas las carreras, que nos llaman a lesbianas ya de edades maduras, para que las apoyemos todos los años en un encuentro que hacen, les platiquemos nuestra experiencia, entonces hay un traspase de experiencias, de apoyos, eso es fundamental, es fundamental. La igualdad de derechos en la sociedad, es decir, las leyes sociales de convivencia y el pacto de solidaridad son grandísimos avances en este país, pero lo que nosotras como lesbianas, como movimiento político, igual que el movimiento gay, desde luego en este país, lo que nosotras perseguimos es la igualdad de derechos, es decir, no queremos leyes especiales, no queremos leyes específicas tampoco, lo que queremos es que los derechos de cualquier ciudadana y cualquier ciudadano de este país, los tengamos también nosotros, en el caso concreto, porque siempre el más llamativo del matrimonio, sería avanzar, ya teniendo el piso de estas dos leyes, que son súper importantes, a avanzar, ¿cuál es el siguiente avance? El avance es la ampliación del matrimonio, eso muchas veces no se entiende, o sea, no queremos quedarnos con la ley de sociedad de convivencia, el siguiente paso tiene que ser que se amplíe el matrimonio, que el matrimonio deje de tener como centro y como sujeto a la pareja heterosexual, entonces se desentre y abarque a cualquier persona con cualquier identidad que quiera establecer ese pacto y ese contrato con otra persona de su mismo sexo o de otro sexo. La ley de sociedad de convivencia, ya cuando la rascas un poquito, te das cuenta, por ejemplo, que está inscrita, no en el código civil como el matrimonial, sino en el código administrativo, es un contrato como una ASEO, como una SDA, o sea, es lo mismo, tú llenas un formato para establecer una empresa y haces ese mismo contrato para establecer una sociedad de convivencia. Por ejemplo, ¿qué le encontramos nosotros que no tiene la sociedad de convivencia? A las mujeres y los hombres que tenemos familias diversas, no nos ampara a las hijas y los hijos. Entonces, que eso sí lo se ampararía. ¿Y que es una pareja, no? O sea, no hay seguro, no hay... No hay seguro, son muy restringidos, aunque el capitalismo, tenemos que ver el lado positivo, entonces como el capitalismo es lo que es, un sistema tan total, muchas compañías, por ejemplo, aseguradoras, ya te aseguran en México a tu pareja, sea homosexual o a ellos no les importa, tú mientras pagues tu cuota anual, a ellos no les importa de qué sexo es la persona que tú estás asegurando. Pero sí hay muchos derechos que efectivamente no tenemos. Y yo creo que el gran reto de los próximos años, que esperemos no sean muchos años, es lograr lo que están logrando ya otros países en Europa, que es eso, es la ampliación de todos los derechos y que entonces toda la ciudadanía no haya, no existan ciudadanas de primera que son mujeres heterosexuales, que ya al mismo tiempo no son de primera, que ya son de segunda, porque aquí el único ciudadano de primera es un determinado tipo de hombre heterosexual. Entonces, pero que entonces los derechos que amparan a toda esa gran población heterosexual, si estamos tomando nada más ese eje, ampare también a todas las personas, independientemente de su opción sexual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!